La brújula nos lleva hasta tierras balsameras, nos referimos a Chiltiupán en La Libertad, a 50 kilómetros aproximadamente de la capital salvadoreña. Este pueblo data de tiempos precolombinos y está asentado en la cordillera del Bálsamo. Otra peculiaridad es la cercanía con la costa pacífica. Al traducir su nombre del náhuatl significa templo redondo. Chiltiupán próximamente estará celebrando sus fiestas patronales en honor a San Marcos Evangelista. Invitándole a usted y a su familia a que se den una vuelta por el pueblo para disfrutar de todo el entretenimiento. Y el show más esperado, El Jaripeo. Y de paso puede aprovechar para conocer la gran oferta turística que este encantador pueblo nos ofrece. En Chiltiupán podemos encontrar montañas, tal vez ustedes las pueden ver al fondo y más adelante se las van a mostrar. Podemos encontrar de pronto mucho bosque, mucha vegetación por todos lados. También hay sembrados, hay fincas, básicamente podemos ver los cerros al fondo y podemos ver las playas desde Cangrejera hasta Acajutla. En las próximas fechas tenemos las fiestas patronales que inician ya en estos días y del 21 al 24, al 25 van a ser terminando con un jaripeo ya el día 30 de abril. Así que son prácticamente las fiestas de nuestro municipio que han sido declaradas de pronto patrimonio nacional y los invitamos a todos. Nos dimos a la tarea de explorarlo y conocer lugares como la poza del río El Sonte. Aquí resurge del trayecto de este río esta bonita cascada de agua fría que baña las tierras del municipio. Ahora nos trasladamos hasta el mirador de las flores, desde donde se obtiene una hermosa vista de 180 grados y podemos contemplar la inmensidad. Esta que nos llena con colores que solo la naturaleza nos puede regalar. Cuando el lugar está despejado, se puede ver una gran parte de la zona costera. Decidimos conducirnos hasta la zona sur del municipio, donde encontramos esta bella casa de campo ubicada en la hacienda Termópilas. Este lugar está en medio de un bello bosque. La casa es amplia y cuenta con habitaciones grandes y cómodas. Además, cuenta con una linda ambientación para desconectarse de la ciudad y disfrutar de este encantador municipio. En la casa Termópilas también se encuentra una piscina y estos lindos miradores para poder disfrutar aún más. Siempre en esta misma zona se encuentra la parrilla del tío Quique, abierta los fines de semana y donde podré encontrar deliciosa comida. La zona alta del municipio de Chiltiupán es un gran destino para conocer. Si usted es amante de los climas frescos y las bellas estampas, les recomendamos este lugar. Para este es El Salvador, Brenda Granados. Chiltiupán es un gran destino para conocer.